final, aquí están los equipas aquí están los finalistas ¡Gol! Tienen el triunfo en el bolsillo hurdieron muy bien, que contra que digo gol, recontra, regolazo pedazo de gol ¡Gol! 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 Esto, esto es un tremendo En fin, es como los goleadores saben No, eso falla, que es lo, ah ¡Gol! 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 Para desatarla de cura Fiesta descomunal ¡Gigantesca, espectacular! Te define muy bien Como definen regularmente los goleadores ¡Gol! 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 Vamos a usar Lorenzo Vamos a ganar OLE, OLÉ OLE, OLÉ OLÉ OLE, OLÉ Pisa la pelota de la masa Se va a meter en el área Jonathan Dos Santos la juega Fue un componente que perigoso Levantó el centro Era el corner dice el juez asistente El centro Señoras y señores partido terminado Escuchen los aplausos El público de pie Se van a festejar con los sufridos hinchas Que recorrieron miles y miles de kilómetros Para venir a acompañar a su equipo Alte a sus amores A ese equipo que han llevado tatuado de la piel Por mucho tiempo Ya, que podemos esperar en dos palabras En una frase por la Cogodón de los minutos Ninguno de estos dos equipos puede especular Más allá de las legítimas reservas Que deben tener uno del otro Necesita sumarte a tres Con este tema de tres y uno De tres para el ganador un empate Se cristaliza muy poco en la tabla de posiciones Con un empate Gana el de más abajo y ya quedas relegado Nos vemos mañana y el domingo Porque cierro dando una pelotita en el CDF Chao, buenas noches Chao, chao 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 Gracias por ver el video.